Bueno muchachos, un saludo para la cámara pues ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Aquí preparándonos para el show La gente de Santa Rita, otra vez hace 8 meses estuvimos por acá Contento, organizando todo lo que vamos a hacer hoy Un show majestuoso que presenta Calle Ciega nuevamente Como siempre, marcando la pauta donde nos paramos Mañana también show en Valencia El otro fin de semana estaremos en Acarigua, en Marina Y muchas fechas concretadas por ahí ¿Qué más hay por ahí? Bueno, a todas esas chicas, a todas esas fans que nos siguen Muchísimas gracias por su apoyo Nos pueden seguir a través del Facebook Recuerden que es Calle Ciega, la nueva generación Y bueno, éxito a todos ustedes, miles de bendiciones Bueno, a esa chica de Santa Rita que nos estaban pidiendo tanto Aquí está Calle Ciega, listo para reventar esa tarima Quiero felicitar al camarógrafo que vuelve a trabajar con nosotros ¡Uh! ¡Ahora! ¡Lo extrañamos! Al para nada Humberto Bueno